Podemos comenzar con ¿Quién es la doctora? Es una mujer entusiasta, apasionada de la vida. Le encanta el deporte, me fascina el deporte. Y la ciencia. Creo que está combinada la ciencia, la lectura y el deporte. La verdad sería muy difícil separar una cosa respecto de la otra. Las tres me apasionan. Bueno, en general no, la vida es muy apasionante vivirla cada instante. Y el futuro que me esperaba era tan pequeño, tan escaso, que llegar hasta donde estoy me invita a disfrutar la vida todos los días. Aun cuando hayan problemas, no importa. Ellos se toman como una enseñanza, como un aprendizaje, como una manera para seguir creciendo y evolucionando. Justamente, ¿cómo ha sido este camino hacia ser y convertirse y consolidarse como una mujer de ciencia? Difícil, la verdad, complicado. Con mucho esfuerzo, pero la disciplina y la constancia y el saber qué es lo que uno quiere fue lo que ayudó llegar hasta donde uno está. El hecho de que las fiestas no es lo uno, la actividad social tampoco lo era mucho. Entonces eso ayudó porque no se extrañaba. Estar estudiando una carrera de química y después la maestría y luego el doctorado implicaba alejarse un poco de la familia, alejarse de los amigos y concentrarse en el estudio. Entonces, si desde joven me apasionaban los libros y el aprendizaje, la carrera ayudó muchísimo con eso. Y tanto ayudó que no fue difícil alejarse de un ambiente de fiestas, por ejemplo, porque es más incómodo estar en una fiesta que en una biblioteca. Sí, claro. Para mí, al menos. ¿Y cómo es? ¿Cuál es esa espinita que deberíamos detectar las mujeres para sabernos y creernos merecedoras y capaces de ser mujeres de ciencia? Para empezar, todas somos merecedoras de todo lo bonito que tiene la vida. Si alguien llega y nos dice que eso no es cierto, es porque a lo mejor esa persona la está pasando mal. Pero lo dice por lo que ella trae encima, por la persona que trae encima. No porque uno no sea capaz de sobresalir y llegar a la ciencia donde nos lo permita. Pero el indagar, el querer aprender, el querer avanzar y conocer un poco más de lo que sea. Sobre todo cuando estamos enfocados a la química, a la física o a la biología. Y el querer saber un poquito más y tener esa curiosidad por el aprendizaje, por ahondar en algo que ya no es tan básico, sino como avanzar un poco más hacia la profundidad del conocimiento científico es lo que le espinita la clave para adentrarse a la ciencia y concentrarse en la ciencia y llamar a la ciencia. Ha sido difícil entrar al campo de la investigación de otros investigadores, de un mundo que a lo mejor no estaba tan acostumbrado a que las mujeres seamos partícipes y que seamos parte sustancial de la investigación. Es redoblar esfuerzos, sí, es trabajar con mayor disciplina y a lo mejor durante más tiempo. Porque hay que demostrar que uno tiene la capacidad, la habilidad y los conocimientos para estar a la par que un colega. Sí implica más trabajo y más esfuerzo, pero solamente es eso. Mucho más trabajo, mucho más esfuerzo. Pero de que se logre y se puede llegar a alcanzar sin ningún problema. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué se requiere más trabajo y más esfuerzo como mujer? Porque como mujer uno se enfrenta a lo mejor en épocas al inicio de la carrera y durante el transcurso de la maestría con profesores que le dicen a uno, bueno, ¿qué haces aquí si puedes estar en tu casa trabajando? ¿Qué haces aquí estudiando si te puedes conseguir un esposo que te mantenga? ¿Qué haces aquí trabajando si allá afuera hay un montón de chicos que cualquiera se casaría contigo, por ejemplo? Y el hecho es que uno quiere también trabajar en la ciencia, que uno también tiene ese interés y esa pasión por aprender más cosas y por estar en el ambiente científico. En el área de metalurgia en particular, implicaba que en el grupo de 10 personas, porque tampoco haya muchos que estudien metalurgia química, uno era mujer en la carrera, en un periodo de dos o tres años. A lo mucho encontrábamos a otra en otro semestre, pero nada más. En mi época, actualmente ya el número de mujeres ha incrementado en la carrera, pero en mi época no. Y entonces las labores que había que hacer en el laboratorio era levantar una carretilla, poner arena, cargar material, cargar lingotes, tubos, moldes para fundir, estar cerca del horno de fundición, que son 600 mil grados centígrados, son 1.500. Y era de, a ver, chicos, yo también puedo. Si él carga la carretilla y la llena de arena, pues yo también la cargo y la lleno de arena. Y es más veces y más rápido para que vea que sí puedo y que no me voy a detener. Por eso era el esfuerzo doble. Justo abondando un poco más en esto, ¿cómo ha podido combinar usted esta parte de ser mujer, pero también ser una mujer de ciencia, también ser investigadora, y cómo no rendirse ante estos comentarios de, no, pues mejor podrías tener hijos y dedicarte al hogar, o buscar un hombre que se case contigo y bla, bla, bla. Es decir, romper este paradigma de la mujer que se queda en casa y entonces convertirse en una mujer científica. Es un reto, es tomarlo como un reto. Si a mí me dice alguien, tú no puedes hacer eso, yo nada más te invito a que te sientas y veas cómo voy a lograr lo que me estás impidiendo que haga. Y justamente ocurrió lo mismo. Entre más difícil era la situación, más apasionada estaba por lograrlo, por llegar a esa meta. Y ha sido en general, ha sido en la ciencia, ha sido en el deporte. En el karate, por ejemplo, en un principio, cuando se empezó a desarrollar el karate en México, estaba exclusivamente destinado a los hombres. Ni siquiera a los niños estaban. Y después permitieron a los niños, pero no a las mujeres. Entonces fue un largo camino. Y actualmente en las clases de karate ya se ve una paridad entre hombres y mujeres. Y ves a las mujeres apasionadas ahí entregando todo y haciendo los ejercicios. No es que los hombres no lo hagan, ¿no? Sino que se ve ahí la pasión y el compromiso por representar ese gusto por las disciplinas. Y no importa si es que sea mujer y una mujer joven, una niña o una mujer adulta, porque también habemos varias adultas en el karate, pero todas estamos bien apasionadas entregando todo ahí, a la par que lo hace el sensei. Entonces sí se ve como el gusto y la pasión por desarrollar algo está en ambos géneros, ¿no? Indistintamente de que uno sea hombre o mujer. La pasión está ahí. La limitante es el creerse cuando a alguien le dice a uno que no puede o todo lo contrario, tomarlo como un reto y demostrar que por supuesto sí podemos. ¿Cuál ha sido el más grande reto al que se ha enfrentado, doctora, para poder llegar hasta donde hoy está? El salir de mi casa, el dejar mi casa. Tenía 17 años y tenía la obligación de terminar la preparatoria para comenzar a trabajar y mantener a mis hermanas y a mi mamá. Sabía que era lo que me correspondía, pero no era lo que yo quería hacer. Entonces algunos compañeros se iban a la ciudad de Puebla a estudiar medicina y dejaban la prepa un semestre antes para poder terminar con papeles de Puebla y ser aceptados en la facultad. Entonces yo me le pegué a ellas y no avisé en casa. Me tuve que ir a escondidas para que me pudiera ir. De otra manera no me hubieran dejado, me hubiera quedado a cumplir con el rol que ya me habían asignado. Y me escapé con ellas. Fue difícil porque había que dejar a la familia, a los amigos. Y tenía 17 años, ¿no? Entonces sí fue difícil, pero como uno veía la meta y la esperanza de llegar a terminar una carrera, una carrera porque era todo lo que conocí en ese momento. Entonces estaba la pasión por salir, ¿no? Tengo que salir de aquí porque si no me voy a quedar trabajando y sin avanzar. Y fue justamente ese, el primer semestre era muy complicado porque había que llegar a una escuela diferente, terminar el semestre de la prepa que nos correspondía y después sacar los papeles para meterlos a la universidad. Entonces ese primer semestre fue el más complicado. Y conseguir un trabajo en una localidad que no conocía, en una ciudad que no conocía, con gente que tampoco conocía. Ese fue el mayor de los retos. Y además por la edad, ¿no? Porque estaba pequeña. Después, con el objetivo ya en mente y claro, hacia dónde quería llegar, pues ya nadie me pudo detener. ¿Y cuál es el papel que juega la familia en este tipo de decisiones para convertirse en una mujer de ciencia? Fue difícil el tener que dejarlas, sobre todo porque ya estaba estipulado el papel que me correspondía, ¿no? Entonces era en un inicio el crearles la decepción de ya sabía lo que le tocaba hacer, no lo hizo y se fue y nos abandonó, ¿no? Porque ese fue el sentimiento que yo dejé en un inicio, nos abandonó. Una vez que salgo, que llego a la ciudad de Puebla y que tenía una gran cantidad de opciones para realizar, en la escuela había otra compañera muy aplicada y de ahí casualmente nos, bueno, coincidimos en muchos gustos y entonces nos pusimos a trabajar como equipo y alcanzamos a llegar a las Olimpiadas de Biología ese año con el apoyo de la UAP, porque aún cuando todavía estaba en la prepa, la UAP estaba apoyando a las Olimpiadas de Biología y nos fuimos a concursar hasta Colima, hasta Colima. Entonces, una vez que alcanzó eso, el sentimiento y el rencor de abandono que había dejado se convirtió a lo mejor en un poquito de admiración, ¿no? Y fue el impulso que necesité para seguir y arrancar y despegar con la carrera y ya no pararme. O sea, una vez que terminé la licenciatura, que fue complicado porque había que trabajar y estudiar a la vez, había momentos en los que no había recursos o pagaba el camión o me compraba el libro, ¿no? Entonces, pues me iba caminando a la universidad y me compraba el libro. Yo creo que de ahí salió el gusto por el ejercicio, porque no había otra opción. Y cómo podemos, como mujeres, apoyar a otras mujeres, como esta compañera que comenta, para que sigamos luchando por nuestros sueños y convertirnos en una mujer de ciencia. Yo creo que ahora con todas las opciones y con el avance de la tecnología que tenemos actualmente, el acercarse a las diferentes comunidades, el ir a dar charlas a las preparatorias, porque lo hacemos, o el ir a los eventos de divulgación y ahí promover y despertar la curiosidad en las niñas y de invitarlas a que se sumen a los eventos de ciencia, a una carrera científica, a que tienen la capacidad y la pasión seguramente por hacerlo y por desarrollarlo, ha ayudado bastante. Y dentro, a lo mejor como una semilla más pequeña dentro de las aulas, cuando yo veo en mi grupo a mujeres, me acerco mucho con ellas para asegurarme de que en casa tengan el apoyo y que si no tienen todo el apoyo en casa, que se acerquen a uno porque saben que van a contar con un respaldo. Y ha ocurrido con algunas alumnas y afortunadamente han terminado la carrera y la verdad es que da una gran satisfacción saber que uno pudo aportar algo de lo que anteriormente a mí me habían ayudado. Entonces ese apoyo que yo tuve ahora lo paso con las alumnas. ¿Qué le diría a la doctora Socorro de hoy a esa niña de 17 años que se decidió a salirse de su casa para estudiar? ¿Qué le diría? Ah, pues un abrazo muy grande, una felicitación enorme. Todas las piedras en el camino que aparecieron tienen un fruto al final, ¿no? Eso. Sí, eso. Nunca te rindas. Nunca te rindas, eso es importante. Ahora, para finalizar, me gustaría preguntarle, doctora, ¿cómo combina su vida personal con su vida académica? ¿Es fácil, es difícil? ¿Cómo decirle a las mujeres que sí se puede tener una familia o tener hijos o hacer cualquier actividad como karate y a la vez ser una investigadora de éxito? Es concentrarse, es aprovechar cada uno de los minutos que trae el día. Si hay que estar con los hijos y con la familia, hay que estar con ellos y aprovecharlos hasta el último instante. Y cuando uno está en el trabajo, igual en el trabajo, concentrarse y darlo todo. O sea, cada instante de cada día, darlo todo con la mejor actitud y con la mayor concentración. Eso es principalmente, o sea, si llego al trabajo, me concentro en el trabajo. No es que me olvide de que tenga hijos, es que estoy concentrada en eso. Y si llego a casa, me concentro en los hijos, en las necesidades que ellos necesitan, que ellos tienen y en resolver los problemas que surjan. Pero ahí, en ese preciso momento, sin descuidar la parte afectiva con ellos y sin descuidar, por otro lado, la parte académica en el trabajo. Entonces, es concentrarse en cada momento, en cada situación, con la actividad que corresponde. Y eso ayuda muchísimo. ¿Qué sentimiento tiene, doctora, usted respecto de la investigación y lo que la ciencia que hacen las mujeres le deja a México y al mundo? Hoy, un gran sentimiento de satisfacción. Hay mucho orden, hay limpieza, hay trabajo profundo, hay análisis, hay cuestionamientos de teorías y de hipótesis. La labor tanto de hombres como de mujeres va a ayudar al crecimiento en general del país. Pero el de una mujer ayuda el doble porque es el ejemplo que tienen los hijos y las hijas en la familia. Entonces, si ves que le está costando el doble de trabajo y que además llega a casa y además se pone a hacer actividades de casa, pero se va y trabaja en una actividad científica y la ves con la pasión de explicarte las cosas así con pasión y con detenimiento, entonces es el doble beneficio para la familia, definitivamente, porque hay mayor cercanía con los hijos. Sin querer, tal vez por el hecho de haber sido uno solo en algún momento de la historia, por nueve meses, ese sentimiento de unión ayuda a crear más lazos de fortaleza y de cariño que se pueden aprovechar para alimentar el espíritu científico y en general el interés por la ciencia. Doctora, ¿está orgullosa de ser una mujer de ciencia? Orgullosa, satisfecha y muy feliz también, sí, por supuesto. ¿Lo volvería a ser? Definitivamente no modificaría ni un solo paso ni un solo día del pasado porque cada acción en el pasado ayudó a convertirme en la mujer que soy ahora. ¿Qué le diría a una niña de menos de 17 años que tiene interés por la ciencia? Que desarrolle ese gusto por la ciencia, que se aleje de quienes le impidan acercarse a la ciencia. Si alguien le dice que no puede, lo olvide y que se concentre en que sí puede porque seguro la mente lo va a lograr. ¿Tiene hijas? Definitivamente. No, tengo dos hijos. Apasionados por la ciencia también, sí. Muy bien. ¿Y qué les dice a sus hijos respecto de la participación de las mujeres? El apoyo que ellos me brindan y la unión que tenemos los tres para desarrollar todas las actividades de casa, yo creo que es el ejemplo que les estoy dejando para apoyar a la mujer que se encuentre en el camino. Sí, definitivamente. Pues es todo, doctora. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.